¿Quieres saber quién te eliminó o te bloqueó en Facebook? En este corto tutorial te enseñaré a descubrir quiénes te rechazan en tu Facebook de una forma muy fácil. Comenzaré a explicarte cómo se hace de forma real tomando como ejemplo mi perfil de Facebook. Vamos al video. En primer lugar tomaré este perfil como ejemplo ya que lo tengo agregado desde otras dos cuentas distintas. Está como Andrés Velázquez. Ahora procedo a ingresar al otro perfil que lo tengo agregado como amigo. Voy a proceder a buscarlo desde aquí. Como se puede apreciar en este perfil lo tengo agregado como amigo. Entonces procederé a eliminarlo de mis amigos. Ahora solo me queda ingresar desde otro perfil y también lo voy a buscar desde aquí de esta cuenta diferente. Como podemos ver aquí lo tengo agregado como amigo pero en este caso no lo voy a eliminar. Sino que simple y llanamente voy a estos tres punticos y procederé a bloquearlo. Entonces con la cuenta pasada lo he eliminado de mis amigos y en esta cuenta lo bloquearé. Ahora para saber quién nos eliminó o nos bloqueó de su Facebook. Con esta aplicación solamente basta ingresar a ella, actualizamos y nos muestra el listado de las personas que nos han eliminado de sus amigos. En este caso aparece en rojo quiere decir que nos han eliminado. Pero como en una de las cuentas anteriores he bloqueado a este perfil. Entonces no nos notifica solamente para darnos cuenta quién nos ha bloqueado. Simplemente tenemos presionado sobre el contacto y presionamos en la primera opción donde dice si profile que nos llevará directamente al perfil. Si el perfil no se abre es porque esta persona nos ha bloqueado. Ahora aquí tenemos todas estas opciones donde podemos activarlas todas si lo deseamos. En la primera es para que nos notifique quién nos ha eliminado. La segunda es sobre nuevos amigos. Y la tercera sería como para las notificaciones que nos notifique. Y en la última opción sería ponerle el modo oscuro en la aplicación. También podemos seleccionar el tiempo que deseemos dentro de la configuración. Ahora lo que debemos hacer es irnos a la Play Store y obtener esta aplicación. La cual una vez descargada y configurada se encargará de avisarnos quién nos ha eliminado o bloqueado de nuestro Facebook. Simplemente la vamos a abrir y le vamos a dar continuar con Facebook. Aquí vamos a ingresar con nuestro correo y contraseña del perfil el cual deseamos registrar para que nos avise quién nos ha eliminado o bloqueado. Vamos a iniciar sesión y aquí vamos a recibir el código o como tengamos ubicada o configurada la verificación de dos pasos. En este caso yo voy a decir que me notifica en el teléfono y yo digo que sí. Y aquí esperamos que él solito se abra y nos permita darle en permitir. Nos abre dos veces permitir y le vamos a dar permisos para que nos lean las notificaciones. Realizamos las configuraciones pertinentes que les mostré anteriormente y cerramos la aplicación. Y de vez en cuando la podemos abrir y verificar quién de pronto nos ha eliminado o bloqueado de nuestro Facebook. Tengan en cuenta que esta opción solamente podemos ver el listado de las personas que nos han eliminado o bloqueado después que instalemos esta aplicación. Antes es imposible ya que Facebook no nos permite o no nos da una herramienta para verificar quién nos ha bloqueado o eliminado de su perfil de Facebook. Saludos a todos.